Están contribuyendo de manera cumplida. Y también les quiero contar que aquí tenemos en este mapa muchísima información, yo digo lo más relevante. Están diciendo yo les quiero mostrar esta zona. Aquí está la quebrada y aquí está en esta línea roja algo que denomina zona de protección y no corresponde con lo real cuando uno vaya a mirar en terreno. Aquí está el mapa diciendo que es zona de protección al borde de la quebrada y uno va y mira y con la teoría no corresponde ni una zona de protección. Los mapas están mal levantados o ocurrió en Marinilla. Pero el municipio de Santuario no nos entrega la información que es lo mínimo que puede pensar uno ¿por qué no me la entrega? Yo la quiero revisar. Si está bien y si es pública ¿qué hay que esconder? Nada. Pero esto pasa en Marinilla. Y cuando un predio está cerca de la quebrada lo denomina zona de protección sin serlo el cobro es distinto muy distinto. Está la duda ahí. Y así sucede con vías que están sin pavimentar y dicen que están pavimentadas en los mapas de catástrofe departamental y no tienen una gota un metro cúbico de las partes. Y dicen que hay zonas que son planas cuando las verdades son inclinadas. Y dicen que hay zonas que son comerciales cuando son zonas residenciales. Todo esto se puede sustentar. Y dicen que hay predios que tienen servicios básicos y no los tienen. Y más que a las zonas residenciales le cobran menos que son las comerciales con un metro cuadrado de tierra que a el terreno y a la construida menor en zona comercial que en zona residencial. No puede ser. No puede ser. Esas fueron las razones que nos llevaron a decir que empezaron a divulgar los mensajes. Todo esto son dudas no señalamientos. cosas por aclarar. Y yo finalizo en el tercer punto hablando de las propuestas y las posibles soluciones momentáneas previas. ¿Qué se propone en vista de todo eso que se ha mencionado? Lo primero le estamos pidiendo a Catastro Deportamental que nos permita de manera masiva visualizar los avalúos de prueba. Y ustedes dirán René que son los avalúos de prueba. Le dicen a uno previamente antes de facturar y de cobrarle un ensayo de cómo quedó el avalúo. A ver si está bien avalúa la propiedad. Le estamos pidiendo a ellos que no nos nieguen esa información. Que todos la podamos ver los avalúos de prueba antes de que impiman antes de que se formen dificultades antes de que se prendan paroles se quemen facturas se digan cualquier cantidad de cosas. primero los avalúos de prueba. Yo quería hoy proponer la Catastro Deportamental pero no quiso asistir. Que ellos van a hacer los foros y ellos van a dejar los foros y ellos dicen cómo no puedo hablar todo este tiempo sino que le dan un minuto y el resto se lo toman ellos para decir que todo está muy bien y hay que asumirlo así. No estaríamos de acuerdo. Segunda propuesta que nos muestre el estudio del mercado inmobiliario ese es el paso previo para definir unos avalúos que es un estudio del mercado inmobiliario ellos dicen qué transacciones subieron a qué precios se transaron inmuebles en el municipio y sobre esa base sacan avalúos le estamos diciendo permítanos ver ese estudio del mercado inmobiliario pero miren lo que viví se los tengo que contar pedí de vainilla me mandaron una tabla de excel y un experto me dijo eso no es un estudio del mercado inmobiliario eso es una tabla de excel unos avalúos de prueba y a mí me molestó eso eso no fue lo que yo escribí en el derecho de petición a catástrofe departamental en Medellín no eso no fue ¿por qué no me quieren mostrar la información? yo acaso voy a hacer un estudio en el mercado inmobiliario para venderse los departamentos no, esa no es mi función pero sí tengo derecho a mirar cómo lo hicieron para saber si lo que yo estoy cancelando sí corresponde con la realidad están escondiendo la información y la tercera propuesta es ver cómo quedan las zonas físicas y las zonas bioeconómicas es decir cada sector cuánto queda valiente el metro cuadrado de tierra y el área construida eso lo podemos ver pero a veces se restringe la información insisto repito y uno pedir ese tipo de información no quiere decir que está atacando o sí yo creo que no no hay ningún ataque ahí tratamos de intervenir con la mayor diplomacia sin hacer ataques de ninguna naturaleza así es y esas son las propuestas pero yo también quiero mencionar algunas soluciones que vamos a empezar a sondear en vista de que por desconocidas razones la administración no nos quiso dar medio ahorita para divulgar en vista de que la administración no nos correspondió el derecho de petición sino que nos dijo que había que replantear el derecho y en vista de que por desconocidas razones que el departamento no quiso asistir a esta reunión porque los agricultores estamos muy afectados los abonos muy caros los riegos muy caros ya vamos a dar las intervenciones yo voy a finalizar diciéndoles que vamos si en enero después de acudir a muchas propuestas después de tratar de que haya un diálogo después de tratar de que todo salga bien llegan las facturas altas nosotros vamos a iniciar una campaña una invitación a toda la población para que no se pague el prededad no pago el prededad en el municipio del santuario a nosotros no nos queda otro mecanismo otra forma otra manera porque no es nuestro estilo hoy que tirar piedras no nosotros no vamos a convocar a eso ni quemar llantas ni quemar vidrios no que nos queda no que nos queda el no pago si llegan las facturas altas vamos a hacer la invitación para el no pago del prededad en el municipio del santuario y vamos a acudir a los organismos de control como ya lo estamos haciendo yo sostengo en este momento comunicación con el instituto geográfico de los 5 regálame un minuto más corre ven por favor ven que es que me dices pero yo te ruego que me permitas un instante yo ya voy a rematar por favor si dame por eso que me haces sanado y me dices que ya dame el tiempo y yo finalizo lo que pasa es que tenemos que ir al grano no podemos enfocarnos en discurso sino que es lo que vamos a buscar y para lo que nos salimos de esta reunión porque no es para escuchar sino vamos a la orientación para lo que buscamos y al menos ya termino ya termino por favor gracias Jorge ya finalizo entonces estamos buscando con institutos geográficos a los cinco DAS ver como iniciamos manera de impugnar la actualización si se presenta que hay facturas con incremento exagerado y vamos a acudir a todo lo que sea necesario civilizado y legal en derecho para que haya un momento justo que lo único que estamos pidiendo no es proporcionado porque nuestra búsqueda solo es que haya que todos salgamos bien concluyo diciendo como arranqué queremos que el municipio le vaya bien y que a la gobernación le vaya bien a cadastro departamental porque si a ellos les va a ir a todos nos va bien con esto lo que buscamos es que ellos se concienticen de que si hay inconformismo sin tarifas altas no va a ser posible que si estamos cancelando porque uno ve que viene cada año lo mismo cada cinco años no se puede permitir yo agradezco enormemente pido muchísimo que roguemos a lo alto que nos ilumine para sentar para proceder bien para no cansarnos muchísima fortaleza porque esto es esto es digamos afrontar luz fuerte pero entre todos poderes y seguiremos trabajando por la calidad de vida de ustedes muchísimas gracias una buena tarde a continuación para no alargarnos en la reunión porque lo que digo no es cansarlos ni hablar fuera de bases sino con fundamentos para el municipio del santuario lo que es el avalúo catastral como lo está planteando la actual administración municipal es tan catastrófico o tan grave como ha venido o como estaba ocurriendo y ocurrió en otros municipios aquí lo que estamos es trabajando y adelantándonos antes de que nos lo apliquen retengo una propuesta que para enero si las tarifas vienen altas que se pide la unión de la comunidad para hacer frente no cancelar hasta tanto no sean rebajadas todos unidos lo hacemos divididos no crean que aquí a la junta directiva a los que estamos trabajando en esto nos pueden llamar de la administración municipal a echarnos cuentos a calentarnos el oído a decir le vamos a rebajar a su propiedad quédese callado yo jamás lo haría porque a un pueblo no se vende ni se entrega a todo le rebaja o a nadie a todos o a nadie segundo en la barrupa de pronto ordenemos un poco en esto y no o sea tenemos que ser explícitos en llevar el plano y mensaje lo que es a la comunidad los avalúos como se hacían anteriormente ahora una nueva normatividad la ley cada 850 ya es distinto ya le dan la facultad para que los apliquen con un avalúo comercial el municipio vio que su casa está muy linda para eso mandó a tomar las fotos que está muy envejecida de acuerdo como la vea de bonita así mismo le van a valorar comercialmente en el avalúo puede estar pagando 15, 20 millones en el municipio y puede estar quedando pagando 300, 400 millones lo pueden a declarar ante la DIAN lo mandan para donde a uno a trabajar para ellos prácticamente dentro de su propiedad a pagar un arriendo eso no lo vamos a permitir no creo que los actualianos vamos a seguir de bobos y agachados tenemos que levantarnos y acudir lo que es a la protesta pacífica quiero para que no nos alarguemos que propuestas tiene la comunidad para en caso de que nos vengan graves los avalúos que es lo que vamos a hacer no nos vamos a dejar individualizar unámonos y en bloque trabajemos porque el municipio o algunos funcionarios del municipio pueden decirle a la gente venga que le vamos a rebajar quédese calladito tal entonces se va lo van a decolonar pero el pueblo que no es la gente es por ustedes que se está y le estamos trabajando no hay algún otro interés entonces quiero ver la intervención de la comunidad hay posibilidad de pasar un micrófono para que la señora sirva y para que para que quien pueda oiga para mí señor oiga para mí bueno yo quisiera como de pronto preguntar una cosa que me está sonando en la cabeza anoche en telenoticias del canal 3 del canal institucional oiga una cosa sobre Brasil el 1% de la propiedad de Brasil lo tiene o sea el 46% tiene 1% de la tierra será que aquí en Colombia de pronto con esos impuestos podríamos por ejemplo entre 10 15 o 18 años esperando como ustedes dicen paciente y prudentemente sería posible que nosotros perdieramos la propiedad los más humildes podríamos comenzar a perder las propiedades y de pronto el Estado quedar con las propiedades porque yo no sé cómo yo no sé el número aquí pero en Brasil el 46% o sea casi la mitad de la población tiene apenas el 1% de la tierra no sé no sé aquí entonces digo de pronto con los impuestos podríamos quedar igual a Brasil o peor a Brasil ¿qué le digo yo? aquí las estadísticas son parecidas en distribución de la tierra es decir está en muy pocas manos la tierra en Colombia pero no nos alarmemos es decir el hecho de que estés modificando en este mundo la tarifa no implica que la vamos a perder no no ocurre no 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 lo que estamos buscando es que la tarifa